Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal, hoy estamos con actualizaciones Lo prometí, ayer no pude subir un video, pero prometí que va a ser actualizaciones Así que vamos a buscar esto por acá, vamos a buscar esto por acá Y bueno, vamos a ir viendo y vamos a traer la podadora también El tema es el siguiente, estoy con un seibo, ¿sí? Este seibo fue el que me había regalado Chanel en su momento Está el video en el canal, muchos ya lo vieron Donde le hicimos unos alambrados, donde le doblamos un par de ramas Que son estas que están por acá Y bueno, no ha salido adelante el tema del alambrado en los seibo No sé por qué, pero no se comportan Sé que son difíciles de alambrar, difíciles de ramificar Porque secan muchas ramas, son caprichosos y tienen ese motivo de secar rama Pero bueno, vamos a ir llevándolo base a podas, podas y pinzado Vamos a ir viendo cómo se va comportando He escuchado también que han dicho que es mejor quebrar la rama Que de esa forma no retrocede la sabia y el árbol sale adelante El seibo tiene unos conductos por dentro, ¿sí? Con unos tubitos Entonces creo que ahí tenemos el problema Vamos a cortar, voló la rama, ¿sí? Vamos a cortar esto Vamos a vaciarla A ver si podemos lograr que esto no quede una herida ahí fuerte A ver un segundo Ahí estamos Dejamos una herida Y lo que voy a hacer es mostrarle a ustedes Sí, a ver, corta Sí, pero no se alcanza a ver Bueno, si ustedes cortan una rama por dentro hay un huequito, ¿sí? Un tubo Como que manda aire, oxígeno No sé, pero claro Si nosotros doblamos una rama y damos curvas Lo que vamos a hacer es bloquear el conducto ese Porque eso es lo que se me ocurre, ¿no? Bloqueo el conducto Es como si fuese un sorbete ¿Tengo algún sorbete acá? No, no tengo Bueno, un sorbete Sí, no, no tengo Un sorbete, ¿sí? Y a la vez está forrado todo ese sorbete Como la corteza del árbol, ¿no? Y si nosotros doblamos un poquito se me hace que ese sorbete se bloquea Anula el paso de aire, de savia, de nutrientes, de lo que sea No tengo idea de qué puede ser Entonces ahí tenemos el problema que empieza a secar la rama Cuando hacemos alguna curva y alambramos ¿Qué vamos a hacer entonces? Nada Vamos a podarle esto que está seco ¿Sí? Todas las partes que están secas Por acá Y tenemos dos ramas en forma de horqueta Tenemos una tercera acá Si yo dejo el árbol ahora que siga creciendo Lo que voy a lograr es que se vaya bien para arriba Y sea un árbol grande Acá tengo ramas ¿Pero qué pasa? Esta es una futura rama Esta es una futura rama Esta es otra futura rama Va a ser mejor que acerque un poquito la cámara, ¿no? Y seguimos charlando Esta que ves acá Va a ser una futura rama, ¿sí? Al igual que esta Igual que esta Igual que esta Igual que esta Y así con todas las que están saliendo Van a ser futuras ramas Para lograr una ramificación ¿Pero qué me garantiza De que estas ramas Luego no se sequen también, ¿sí? Porque se secan solitas Solitas sin que nadie le haga nada El árbol la seca La seca solita Entonces vamos a ir viéndolo Ahora lo que podría hacer Si yo cortase, ¿no? Si yo cortase ahora Por ejemplo Por acá A la mitad del entrenudo No debería retroceder, ¿sí? Porque tengo un brote acá Eso Sería beneficioso Tener un brote Y cortar por arriba del brote Entonces no pasaría nada Vamos a probar Y lo voy a hacer Porque ya no quiero que este árbol Siga creciendo Así que voy a cortar Todo este brote Que está acá completo A acá ¿Sí? A ver si se ve Y acá es donde yo les digo No sé si se aprecia A ver Déjenme ver A ver si lo podemos mostrar ¿Sí? Este es el conducto A ver ¿Dónde está la cámara? Acá No se aprecia No se ve nada Ahí Ahí sí se ve ¿Sí? A ver Ahí se ve Eso blanco Adentro hay un conducto Hueco ¿Sí? Que es lo que Pasa cuando nosotros Alambramos ¿Sí? Ese conducto Es como que se bloquea Y por ahí Viene el problema De que Se secan las ramas Vamos a hacer con eso Y voy a hacer Con este lo mismo Pero Voy a tener que dejar Una rama de costado Así que voy a cortar Este de acá Nada más Ahí Y lo voy a dejar ¿Sí? Está brotando Está con muchos brotes Está así de lindo No soy de regarlo mucho ¿Sí? Mantengo apenas húmedo El sustrato Bien drenante Y demás Así que así está El Saible La actualización Para los que los querían ver Así estamos Vamos a podar esto Un poquitito más Apenita Porque me parece Que están asomando Unos brotecitos Por acá Pero no estoy seguro De que salgan Así que bueno Vamos a dejarlo por ahí Y nada más Y tengo ¿Sí? Otra actualización Para hacer Y para mostrarles A todo De este Que está acá pesadito Voy a alejar la cámara Porque seguramente Que no se ve Acá lo tenemos Al nenito Este Este recuerdan Que era un árbol Grandísimo Grandísimo Que lo cortamos Le corté todas las raíces Y lo pusimos en esta maceta ¿Recuerdan de eso? Bueno Así está Este trabajo Lo hicimos en invierno Estos Que están acá ¿Sí? Son simplemente Maderas Para usarlos ¿Ven? Para que la rama No se vuelva Simplemente para eso Y les voy a quitar En este momento Vamos a quitarlas ¿Sí? Ven que la rama Se vuelve Y vamos a quitar Esta que está acá también A ver un segundo Esta que tengo De este otro lado Ahí ¿Sí? Necesito Yo lo he alambrado Con un alambre De 5 milímetros Y realmente Es más fuerte La rama Que el alambre Entonces necesito Que esta rama Baje un poquitito más Seguramente Perfore acá La maceta Y le ponga un tensor Y otro tensor A esta Y otro tensor A esta de acá atrás Y lo mismo Con esta de acá atrás Es el ácer tridente ¿Sí? Así que Lo tenemos acá Está brotado por todos lados A futuro Lo que vamos a hacer Vamos a eliminar Esta Esta de acá al medio La vamos a eliminar Esta ¿Sí? Me voy a quedar Con esta Con esta rama Y con esta O con esta De acá atrás ¿Sí? Con alguna de las dos Pero a futuro Esta de acá al medio Se vuela Vuela esa rama De ahí al medio Así que vamos a tener Que hacer un corte drástico Acá A esta altura Quitar eso Y luego Podar y retroceder ¿Sí? Retroceder Que quede más abajo La ramificación Este es el primer trabajo Que le vamos haciendo A este A este tridente Es muy lindo Es muy lindo La hoja chica Muy bien La verdad que es hermoso Este árbol No tenía de este Este es el primero Que tengo Y el primero Que vamos a trabajar Vamos a seguir Todos los pasos De este árbol Hasta lograrlo Lo más perfecto posible ¿Sí? Entre comillas Perfecto Pero vamos a hacerlo Acá tengo Ah, está brotando Está brotando Sí, está brotando Esta ramita Vamos a dejarla Todos los brotes Que pueda dejarles Acá en este punto En este momento El árbol Bienvenidos sean ¿Por qué? Porque yo necesito Que el árbol ahora Se ponga vigoroso Y fuerte Mientras más verde tenga Más raíces Me va a significar Que hay acá ¿Sí? La copa Bien frondosa Quiere decir Que está lleno de raíces Entonces Vamos a dejarlo Que se ponga fuerte Para que llene de raíces Esto Y se ponga vigoroso Entonces después En invierno Nos aguanta bien Esas podas drásticas Porque tiene capacidad Para alimentarse Y absorber nutrientes ¿Sí? Esto es muy sencillo Así que bueno Actualización Pusolana y humus de lombriz Miren ¿Sí? Pusolana Con humus de lombriz Está así Futuro El año que viene Cortamos esta del medio ¿Sí? Y elegimos esta O esta de acá atrás Y ya vamos a ir viendo Qué vamos a hacer ¿Sí? Pero ya les digo Que esta del medio La vamos a quitar Me voy a quedar con esta Y quizás esta Esta ramita que está acá Sea nuestro Futuro ápice ¿Sí? Vamos a ir viendo A ver cómo se comporta El árbol Pero esa es la idea Así que tenemos El ácer tridente Acá Y tenemos la actualización Del Ceibo ¿Sí? Vamos a ver cómo sale adelante También Son plantas que las fuimos trabajando Y que las tengo que mostrar Cómo van Y cómo vienen Y si funcionaron las cosas que hicimos O si no Acá me ven Acá estoy Así que nada Actualizaciones Trabajos por hacer Cositas para mostrar Que son del canal Y las tienen que ver Gracias a todos por estar ahí No dejen de suscribirse No dejen de darle like Y nos vemos Así A ver Mañana Directo En el próximo Chau